Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, Capítulo 7, o Surah 7, el Muro Divisorio. Revelada en la Meca poco antes de la Ejira. Medina, excepto ocho alellas o versos que fueron reveladas en Medina. Consta de doscientos seis versos o alellas. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. Dijeron los nobles que se ensobervecieron de su pueblo. Ciertamente te echaremos de nuestra ciudad a ti, oh Getró, y también a los creyentes, a menos que volváis a nuestra religión. Getró replicó. Aunque se nos obligase a ellos, sabemos que estáis en un error evidente. Estaríamos mintiendo acerca de Allah, si volviéramos a vuestra religión, después de que Allah nos ha guiado. Y no volveremos a ella, salvo que fuese la voluntad de Allah nuestro Señor. Su conocimiento lo abarca todo, y a Allah nos encomendamos. Y los nobles, de entre los incrédulos de su pueblo, dijeron, si seguís a Getró, seréis de los perdedores. Entonces les sorprendió un violento temblor, y amanecieron en sus casas todos muertos. Y los hogares de quienes desmintieron a Getró quedaron como si jamás hubieran sido habitados. Quienes desmintieron a Getró fueron los perdedores. Entonces Getró se apartó de ellos y dijo, Oh pueblo mío, os transmití el mensaje de mi Señor, y os aconsejé para vuestro bien. ¿Cómo podría apenarme por un pueblo que persistió en la incredulidad? Cada vez que enviamos un profeta a una ciudad, y lo desmintieron, les azotamos con la pobreza y enfermedades, para que reflexionaran y se sometieran. Luego, invertimos su situación, y quienes les sucedieron prosperaron nuevamente, pero no reflexionaron. Y dijeron, era común que nuestros padres atravesaran épocas de adversidad y prosperidad. Entonces, sin que se dieran cuenta, les castigamos sorpresivamente. Y si los habitantes de las ciudades a las que les hemos enviado nuestros mensajeros hubieran creído y no hubiesen persistido en su incredulidad, habríamos abierto para ellos las bendiciones del cielo, las lluvias, y de la tierra, los cultivos y frutos. Pero desmintieron nuestros signos, y les castigamos por lo que habían cometido. ¿Es que los habitantes de las ciudades se sentían seguros de que nuestra ira no les alcanzaría de noche mientras dormían? ¿O acaso se sentían seguros los habitantes de que no les llegaría nuestro castigo por la mañana cuando estuvieran distraídos? ¿Es que se sentían a salvo del designio de Alá, pero sólo se sienten a salvo del designio de Alá, los pecadores que no creen? ¿Es que no se les ha evidenciado a quienes les sucedieron que si quisiéramos les afligiríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones con la incredulidad, y no oirían ni comprenderían las advertencias de su profeta? Oh, Mohammed, te relatamos acerca de los habitantes de aquellas ciudades a las que se les presentaron sus profetas con las evidencias, pero no les creyeron, al igual que no creyeron antes de su llegada. Así es como Alá sella los corazones de los incrédulos. La mayoría de ellos no cumplían con sus compromisos y eran perversos. Y enviamos, después de ellos, a Moisés con nuestros milagros al faraón y su nobleza, pero los desmintieron. Observa cuál fue el final de los corruptores. Y dijo Moisés, oh faraón, ciertamente soy un mensajero del Señor del Universo. Es un deber para mí transmitiros la verdad acerca de Alá, y por cierto que os traigo las evidencias de vuestro Señor. Deja ir conmigo, a Palestina, a los hijos de Israel. Dijo el faraón, si es que has traído una evidencia, pues muéstrala, si eres sincero. Entonces arrojó su vara, y se convirtió en una serpiente real. Luego introdujo su mano, por el cuello de su túnica y al retirarla, ante todos los presentes, estaba blanca y resplandeciente. Dijo la nobleza del pueblo del faraón, en verdad, él es un brujo esperto. Quiere expulsaros de vuestra tierra, Egipto. ¿Qué consideráis mejor hacer? Preguntaron unos a los otros. Reténles a él y a su hermano, y envía a convocar magos por las ciudades, para que te traigan a todo mago experto. Y los magos se presentaron ante el faraón, y dijeron, ciertamente nosotros queremos una recompensa si somos los vencedores. Dijo el faraón, sí, se os retribuirá, y ciertamente os contaréis entre mis allegados. Dijeron los magos, oh, Moisés, arrojas tú, o lo hacemos nosotros. Dijo, arrojad. Y cuando vieron arrojado, embrujaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron. Hicieron una magia poderosa. Y le revelamos a Moisés, arroja tu vara, y anulará lo que hicieron. Y se evidenció la verdad, y también lo vano que habían hecho, porque sólo era una ilusión. Y fueron allí vencidos los magos, y quedaron humillados. Y se postraron los magos, al percibir la verdad. Dijeron, creemos en el Señor del Universo. El Señor de Moisés y de Aarón. Dijo el faraón, ¿acaso vais a creer en él sin que yo os lo permita? Ciertamente esto es algo que habéis tramado para expulsar de Egipto a sus habitantes, pero ya veréis. Haré que se os ampute la mano y el pie opuestos, luego os haré crucificar. Dijeron los magos, ciertamente volveremos a nuestro Señor, y nos retribuirá por haber creído y sido pacientes a tu castigo. Te vengas de nosotros, porque hemos creído en los signos de nuestro Señor cuando se evidenciaron. Señor nuestro, danos paciencia y haznos morir sometidos a ti. Y dijo la nobleza del pueblo del faraón, ¿dejarás a Moisés y a su gente corromper en la tierra, y que te abandonen a ti y a tus dioses? Dijo el faraón, mataremos a sus hijos varones, y dejaremos con vida a las mujeres, y entonces seremos los vencedores. Dijo Moisés a su pueblo, implorad la ayuda de Alá, y sed pacientes ante esta prueba. La tierra es de Alá, y la dará en herencia a quien le plazca de sus siervos. Dijeron sus seguidores, fuimos castigados cuando tú naciste, cuando mataron a los hijos varones, y también ahora, luego de haberte presentado ante nosotros como profeta. Dijo Moisés, Alá, aniquilará a vuestros enemigos, y os hará sucederles en la tierra, y observará cómo obráis, con fe o incredulidad. Y azotamos al pueblo del faraón, con años de sequía, y mengua de frutos, para que reflexionaran. Y cuando les llegó nuevamente una época de prosperidad, dijeron, esto es lo que merecemos. Cuando les acontecía un mal, le echaron la culpa a Moisés, de sus seguidores. Pero ciertamente, cuanto les ocurría, era porque Alá así lo decretaba, pero la mayoría lo ignoraba. Y dijeron, cualquiera que sea el signo que nos presentes para hechizarnos con él, no te creeremos. Enviamos entonces contra ellos la inundación, las langostas, los piojos, las ranas, y la sangre, como signos evidentes. Y cuando se les castigó con esto, dijeron, oh Moisés, ruega por nosotros a tu Señor, puesto que ha realizado un pacto contigo, concediéndote la profecía. Si logras apartar este castigo, creeremos en ti, y dejaremos que los hijos de Israel se marchen contigo. Pero cada vez que apartamos de ellos el castigo, hasta un plazo que habíamos decretado, para castigarles nuevamente, no cumplieron lo pactado. Entonces nos vengamos de ellos, y los ahogamos en el mar, porque ellos habían desmentido nuestros signos, y por haberse mostrado indiferentes. Y dimos a los hijos de Israel, luego de haber sido humillados, las tierras que bendijimos al este y al oeste de Egipto. Y se cumplió la promesa de tu Señor con los hijos de Israel, por haber sido pacientes. Y destruimos cuanto habían construido el faraón y su pueblo. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar, y cuando llegaron a un pueblo que se prosternaba ante los ídolos, dijeron, oh Moisés, permítenos adorar ídolos como lo hacen ellos. Dijo, vosotros, en verdad, sois un pueblo de ignorantes. Ciertamente aquello en lo que creen será destruido, y sus obras habrán sido en vano. Dijo, ¿cómo podría admitir que adoréis a ídolos en vez de a Alá, cuando Él os ha preferido, enviándoos un profeta a vuestros contemporáneos? Recordad, cuando os salvamos del faraón y su ejército, quienes os castigaban sin piedad, matando a vuestros hijos, y dejando con vida a las mujeres, en esto hubo una dura prueba de vuestro Señor. Y convocamos a Moisés durante treinta noches, pero luego extendimos la cita otras diez noches más, y el encuentro con su Señor duró cuarenta noches. Y antes de partir hacia él, Moisés dijo a su hermano a Aarón, reemplázame ante mi pueblo y ordena el bien, y no sigas el sendero de los corruptores. Y cuando Moisés acudió al encuentro, y su Señor le habló, Moisés le pidió, muéstrate, para que pueda verte. Dijo a Alá, no lo resistirías. Observa la montaña, si permanece firme en su lugar, después de mostrarme a ella, pues entonces tú también podrás verme. Pero cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí exclamó, glorificado seas, me arrepiento, y soy el primero en creer en ti. Dijo, Lo que hay en ellas, en las tablas. Ciertamente, os mostraré cómo quedaron las moradas de los desviados, para que reflexionéis. Extraviaré a quienes se ensobervezcan en la tierra sin derecho, y no podrán reflexionar en nuestros signos. Y aunque se les presenten todas las evidencias, no creerán. Cuando vean el sendero de la guía, no lo seguirán. Y por el contrario, cuando vean el sendero del desvío, se extraviarán. Esto es por haber desmentido nuestros signos, y haber sido negligentes. Y quienes desmientan nuestros signos, y no crean en el día del juicio, sus obras habrán sido en vano. ¿Acaso no se les castigará, sino por lo que hicieron? Y cuando partió hacia el encuentro de con su señor, su pueblo adoró a un becerro que construyeron, fundiendo sus joyas, y el cual emitía un sonido, como un mugido. ¿Acaso no veían que éste no les podía hablar ni guiar? Igualmente, lo adoraron, y fueron inícuos. Pero cuando se arrepintieron, y vieron que se habían desviado, exclamaron, Si nuestro señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, nos contaremos entre los perdedores. Y cuando Moisés volvió a su pueblo, enojado y afligido, dijo, ¿Qué mal está lo que hicisteis durante mi ausencia? ¿Acaso pretendéis que se os precipite el castigo de vuestro señor? Y arrojó las tablas, y tomó a su hermano del cabello, acercándolo a él. Entonces su hermano Aarón le dijo, Oh, hermano mío, ciertamente nuestro pueblo me menospreció cuando les exhorté, y por poco me matan. No permitas que los enemigos se regocijen con esta situación, y no me consideres uno de los inícuos. Dijo Moisés, Oh, señor mío, perdóname a mí y a mi hermano, y ten misericordia de nosotros. Tú eres el más misericordioso. Ciertamente, que la ira de Alá azotará a aquellos que adoraron el becerro, y serán humillados en esta vida. Así es como castigamos a quienes inventan mentiras. Y quienes obren mal, pero luego se arrepientan y crean, sepan que ciertamente tu señor es absorvedor, misericordioso. Y cuando Moisés se calmó de su ira, recogió las tablas. En ellas hay guía y misericordia para quienes temen a su señor. Y Moisés eligió entre su pueblo a setenta hombres, para que se encontrasen con nosotros. Y cuando les azotó un violento temblor, Moisés exclamó, Señor mío, si hubieras querido, les habrías aniquilado antes, y a mí también. ¿Acaso nos aniquilarás por lo que han cometido los necios que hay entre nosotros? Ciertamente, esto, el becerro, no es sino una prueba con la que extravías y guías a quien quieres. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y ten misericordia a nosotros. Tú eres el más indulgente. Y concédenos el bienestar en esta vida y en la otra. Ciertamente nosotros nos hemos arrepentido. Dijo Alá, azoto con mi castigo a quien quiero. Pero sabed que mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en nuestros signos. Aquellos que siguen al mensajero y profeta y letrado, Mohamed, quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos, la gente del libro. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan, y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán quienes tengan éxito. Di, oh hombres, ciertamente, soy el mensajero de Alá para todos vosotros. A él pertenece el reino de los cielos y de la tierra. No hay más divinidad que él. Da la vida y la muerte. Cree él, pues, en Alá, y en su mensajero y profeta y letrado. Quien cree en Alá y en sus palabras, todos los libros revelados anteriormente, y seguidle, pues así os encaminaréis. Y en el pueblo de Moisés hubo quienes conducían a los hombres con la verdad y obraban con justicia. Y le dividimos en doce tribus. Y éstas formaron naciones. Y le inspiramos a Moisés, cuando su pueblo le pidió de beber, diciéndole, Golpea la roca con tu vara. Y brotaron de ella doce manantiales. Y cada tribu supo cuál era su abrevadero. Y les protegimos con la sombra de una nube, e hicimos descender sobre ellos el maná y las codornices. Y les dijimos, Comed de lo bueno, que os hemos agraciado. Y no fue a nosotros a quienes agraviaron, sino que se perjudicaron a sí mismos. Y se les dijo, Habitad esta ciudad, Jerusalén, y comed cuanto queráis de lo que hay en ella, y decid, perdónanos. Y entrad sumisos por la puerta, que perdonaremos vuestros pecados e incrementaremos las gracias a los benefactores. Pero los iniquos cambiaron la palabra, que se les ordenó decir, por otra diferente, y entonces enviamos sobre ellos un castigo del cielo, por haber obrado injustamente. Y pregúntales, Oh, Mohamad, por los habitantes de la ciudad que estaba a orillas del mar, que trasgredían el sábado, cuando los peces aparecían el sábado, y los demás días no, así es como les probamos por haber desobedecido. Y un grupo de hombres justos de entre ellos, que no habían transgredido el sábado, preguntaron a quienes exhortaban al bien, ¿por qué exhortáis a un pueblo, al que Alá aniquilará o castigará duramente? Respondieron, para que nuestro Señor no nos castigue por no haber ordenado el bien, y también para que dejen de pescar los días sábados. Y cuando olvidaron lo que se les había vedado, salvamos a quienes ordenaban el bien y prohibían el mal, y entonces azotamos a los inícuos con un terrible castigo por haber desobedecido. Y cuando trasgredieron lo que se les había prohibido, les dijimos, convertíos en monos despreciables. Y tu Señor anunció que les enviaría quienes les infligieran un severo castigo hasta el día de la resurrección. Ciertamente tu Señor es rápido en el castigo, pero también es absorvedor, misericordioso. Y por eso, les dividimos en comunidades, y les dispersamos por la tierra. Entre ellos, hay hombres justos y otros no, incrédulos y pecadores. Y les probaremos con tiempos de prosperidad, y otros de adversidad, para que recapaciten. Y les sucedió una generación que heredó el libro, la Torá. Pero a pesar de esto, prefirieron los bienes de este mundo. Cada vez que cometían un pecado, decían, por cierto que Alá nos perdonará. Mas cuando se les presentaba una nueva posibilidad, volvían a pecar. ¿Acaso no se comprometieron a cumplir con la Torá, y no decir acerca de Alá, sino la verdad? Y aún, habiendo estudiado la Torá, desobedecieron. Pero, para los piadosos, la otra vida es mejor, que los bienes de este mundo. ¿Es que no reflexionáis? Y aquellos que se aferran al libro, y realizan la oración prescrita, sepan que jamás dejaremos de recompensar a los benefactores. Y recuerda, cuando elevamos la montaña por encima de ellos, como si fuese una nube, y creyeron que se desplomaría, y les dijimos, aferraos, a lo que os hemos concedido, la Torá, y obrad según sus preceptos, que así seréis piadosos. Y tu Señor creó, a partir de Adán, su descendencia, e hizo que todos ellos atestiguaran, diciéndoles, ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Respondieron, sí, lo atestiguamos. Esto es para que el día de la resurrección, no digáis, no sabíamos, que Alá era nuestro Señor. O digáis, ciertamente nuestros padres, eran idólatras, y nosotros solo somos sus descendientes. ¿Acaso vas a castigarnos, por lo que cometieron, quienes siguieron una creencia falsa? Así es como explicamos los signos, para que recapaciten. Y relatales la historia, de Aquel, a quien habiéndole concedido el conocimiento de nuestros preceptos, los descuidó, desviándose de la verdad, y entonces Satanás les sedujo, y así se contó, entre los extraviados. Y si hubiésemos querido, habríamos elevado su rango, en esta vida y en la otra, preservándolo. Pero se inclinó por los placeres de este mundo, y siguió sus pasiones. Se comportó, como el perro, que si le llamas jadea, y si le dejas, también jadea. Este es el ejemplo, de quienes desmienten nuestros signos. Nárrales, pues, estas historias, para que reflexionen. ¿Qué pésimo es el ejemplo, de quienes desmienten nuestros signos, y son injustos con ellos mismos? A quienes Alá guíe, estarán encaminados, y a quienes extravíe, serán los perdedores. Por cierto, que hemos creado muchos genios y hombres, que irán al infierno por sus obras. Estos tienen corazones, pero no pueden comprender, ojos, pero no pueden ver, y oídos, pero no pueden oír. Son como los ganados, que no razonan, o peor aún, estos, son los que se comportan, con indiferencia, a nuestros signos. A Alá, pertenecen los nombres, y atributos, más sublimes. Invocadle, pues, con ellos. Y apartado, de quienes blasfeman con ellos, y los niegan, estos serán castigados, por lo que hicieron. Y en nuestra creación, hay quienes guían a los hombres, con la verdad. Y acorde a esta, establecen la justicia entre ellos. A quienes desmientan nuestros signos, les degradaremos, paulatinamente, mermándoles el sustento, sin que puedan darse cuenta. Y les toleraré, hasta el día del juicio, puesto que mi castigo, es una promesa firme. ¿Acaso no se dieron cuenta, de que su mensajero, no era un demente, y que no era sino un amonestador, evidente? ¿Acaso no reflexionaron, en el reino de los cielos, y de la tierra, y lo que Alá creó en él? ¿Ni tampoco, en que el final de sus vidas, pudiese estar próximo? ¿Y si no creían, en este mensaje, en qué otro, iban a creer? ¿A quien Alá extravía, nadie puede encaminar? A estos, Alá les abandona, desorientados en su extravío. Te preguntan, ¿cuándo llegará, la hora, del día de la resurrección? Diles, sólo mi Señor lo sabe, y nadie, salvo Él, hará, que ésta acontezca, en el momento decretado. Los cielos y la tierra, temen su llegada, pero ésta, os sorprenderá. Te preguntan, como si supieras, ¿cuándo ocurrirá? Diles, su conocimiento, sólo le pertenece a Alá, pero la mayoría, de los hombres, no lo creen. Di, no poseo ningún poder, para beneficiarme, ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Alá quiera. Si tuviera conocimiento, de lo oculto, entonces, tendría abundantes bienes, y no me hubiera alcanzado, ningún mal. Yo sólo soy, un amonestador, y albriciador, para quienes creen, en mi profecía. Él es, quien os creó, a partir de un solo ser, Adán, y del cual, hizo surgir a su esposa, Eva, para que encontrase en ella, sosiego. Y cuando se unió a ella, ésta quedó embarazada, y llevó en su vientre, una carga liviana, con la que podía andar, pero cuando ésta se hizo pesada, ambos invocaron a Alá, diciendo, Oh, Señor nuestro, si nos agracias, con un hijo sano y virtuoso, seremos agradecidos. Y se les agració, con lo que pidieron. Mas sus descendientes, atribuyeron copartícipes a Alá, pero Alá está, por encima, de lo que le asocian. ¿Acaso, adoran, a quienes no pueden crear nada, sino por el contrario, son ellos los creados? Ni pueden auxiliarles, ni tampoco auxiliarse, a ellos mismos. Y si les invitáis, a seguir la guía, no lo harán. Lo mismo da, que les invitéis, o que no lo hagáis, pues no os seguirán. Por cierto, que lo que adoráis en vez de Alá, son criaturas, igual que vosotros. Invocadles, pues, y que os respondan, si es verdad lo que decís. ¿Acaso, tienen pies para andar, manos para trabajar, ojos para ver, u oídos para oír? Di, invocad a vuestros ídolos, y tramad en mi contra, y no tengáis ningún tipo de consideración. Ciertamente, mi protector es Alá, quien reveló el libro, el Corán, y Él es quien protege a los justos. Y lo que invocáis, en vez de Alá, no pueden auxiliaros, ni auxiliarse, a ellos mismos. Y cuando les invocáis pidiendo la guía, no os oyen. Pareciera que os miran, pero en realidad, no os ven. ¡Oh, Mohammed! Ante todo, elige perdonar. Ordena el bien, y apártate, de quienes se comportan contigo, en forma ignorante. Y si Satanás, te susurra, refúgiate en Alá, ciertamente, Él es omnioyente, omnisciente. Por cierto, que los piadosos, cuando Satanás le susurra, invocan a su Señor, y entonces, pueden ver con claridad. Y los demonios, persisten en mantener a sus secuaces, en el extravío, y no se cansan de hacerlo. Y cuando no se le revela, al profeta Mohammed, un nuevo precepto, le dicen, ¿por qué no habéis inventado uno? Diles, sólo sigo, lo que mi Señor me revela. Este Corán, es una evidencia, de vuestro Señor, y una guía, y misericordia, para quienes creen en Él. Y cuando el Corán sea leído, escuchadlo con atención, y guardad silencio, para que se obtenga misericordia. Y ten presente a tu Señor, en tu corazón, con sometimiento y temor, e invócale, con voz baja, por la mañana y por la tarde, y no seas indiferente. Ciertamente, quienes están junto a tu Señor, los ángeles, no se ensobervecen de su adoración, le glorifican, y se prosternan ante Él. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas, pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón, y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah, del mal en nuestras almas, y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 8, o surah 8, Los Botines, revelada en Medina, en el segundo año de la Ejira, luego de la batalla de Badr. Abu Sufyan volvía de Siria, con mercancías, y al aproximarse a Medina, fue acechado, por un grupo de musulmanes, y entonces, envió por ayuda a la Meca, de donde enviaron un ejército, para atacar a los musulmanes. Consta de 75 versos o aleyas. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, te preguntan acerca de los botines de guerra, cómo se distribuyen. Diles, oh Mohammed, los botines son para Allah y el mensajero, y él los distribuirá entre vosotros, según sus órdenes. Temed a Allah, afianzad vuestra hermandad, y obedeced a Allah y a su mensajero, si sois creyentes. Ciertamente, los creyentes, cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos sus preceptos, lo reflexionan, acrecentándoles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Estos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Estos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados acorde a sus obras ante su Señor, el perdón de sus pecados, y una recompensa generosa, el paraíso. Por cierto, que tu Señor decretó que dejases tu hogar para combatir en la batalla de Bader, con un verdadero motivo, a pesar de que un grupo de creyentes se oponía a ello, pues habían salido para capturar la caravana con mercancías de Abu Sufyan, y al enterarse de ello, los incrédulos de la Meca acudieron para defender la caravana y combatir a los creyentes. Te discuten sobre el verdadero motivo del enfrentamiento, luego de habérseles evidenciado que tú, oh Mohammed, no lo haces, sino por orden divina, como si supieran que son arriados hacia la muerte. Y recordad, cuando Allah os prometió que uno de los dos grupos, la caravana de Abu Sufyan, o el ejército que había venido a protegerla, caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que la caravana fuera vuestra, pero Allah, por su designio, quiso que triunfara la verdad, y que los incrédulos fueran exterminados. Para que así prevalezca la verdad, el Islam, y se desvanezca lo falso, la incredulidad, aunque ello le disguste a los pecadores. Recordad, cuando pediste y socorro a vuestro Señor, y Él os respondió, ciertamente os auxiliaré con mil ángeles que descenderán sucesivamente. Y Allah los envió como señal que triunfaríais y para infundir el sosiego en vuestros corazones y saber que la victoria depende de Allah, poderoso, sabio. Y recordad, cuando Él os envolvió con un sueño que os hizo perder el temor que teníais y os devolvió la seguridad e hizo descender una llovizna del cielo para que pudierais purificaros con ella. Allah quiso con esto apartar de vosotros los susurros de Satanás, afirmar vuestros corazones y afianzar vuestros pasos en la batalla. Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles, yo estoy con vosotros, inspiradle valor a los creyentes que ciertamente yo infundirá terror en los corazones de los incrédulos. Golpeadles con vuestras espadas sus cuellos y cortadle los dedos. Esto es lo que ellos merecieron porque combatieron a Allah y a su mensajero y quien combata a Allah y a su mensajero sepa que Allah es severo en el castigo. Sufrid este tormento o idólatras y sabed que los incrédulos recibirán el castigo del infierno. Oh creyentes, cuando veáis que los incrédulos marchan hacia vosotros para enfrentaros, no les volváis las espaldas para huir. Y quien lo hiciera, a menos que fuera para cambiar de posición en el enfrentamiento o para unirse a otra tropa, incurrirá en la ira de Allah y su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Y sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis en Bader con vuestra fuerza, sino que fue Allah quien les dio muerte y tú, oh Mohammed, no fuiste quien arrojó el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate, sino que fue Allah quien lo hizo. Así, Allah agracia a los creyentes, ciertamente Allah es omnioyente, omnisciente. Este fue el triunfo que Allah os concedió. Ciertamente, Allah desbarata las confabulaciones de los incrédulos. Oh, incrédulos, vosotros pedisteis que triunfara quien tuviera la verdad, y esto fue lo que ocurrió. Y sabed que si desistís de combatir a los creyentes y abandonáis la incredulidad, será mejor para vosotros, y si volvéis a hacerlo, volveré a castigaros. Y de nada os servirán vuestras huestes, aunque fuesen numerosas. Ciertamente Allah está con los creyentes. Oh, creyentes, obedeced a Allah y a su mensajero, y no le desobedezcáis, siendo que sabéis que lo que él os transmite es la verdad. Y no seáis como quienes dicen oímos, pero no obedecen. Ciertamente, las peores criaturas para Allah son los sordos que no quieren oír la verdad, y los mudos que no quieren reconocerla, y por cierto, que éstos no razonan. Y si Allah les hiciese oír, igualmente rechazarían la verdad, pero no lo hace porque sabe que en ellos no hay ningún bien. Oh creyentes, obedeced a Allah y al mensajero cuando os exhortan a practicar aquello que os vivifica el Islam, y sabed que Allah se interpone con su designio entre el hombre y su propio corazón, y puede decretar el desvío o la fe, y que ante él compareceréis. Y sabed que si no obedecéis a Allah y a su mensajero, padeceréis adversidades y discordias, no sólo los iniquos de entre vosotros, sino todos. Y ciertamente Allah es severo en el castigo. Y recordad, cuando erais sólo unos pocos, antes de la Ejira, os encontrabais oprimidos en la tierra, la Meca, y temíais que os capturaran los incrédulos, y Allah os protegió, refugiándoos en Medina, os fortaleció con su auxilio, y os agració con las cosas buenas y los botines de guerra. Sed agradecidos, pues. Oh creyentes, no traicionéis a Allah y al mensajero, desobedeciendo sus órdenes, ni traicionéis la fe que se os ha confiado. Y sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son un encanto en esta vida, y pueden distraeros de las órdenes divinas. Y ciertamente Allah tiene reservada una inmensa recompensa. Oh creyentes, si teméis a Allah, Él os concederá la guía y el conocimiento con el que podréis discernir lo verdadero de lo falso, absolverá vuestras faltas y aceptará vuestro arrepentimiento, y Allah es el poseedor del favor inmenso. Y recuerda, oh Mohammed, cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de su territorio. Se confabularon y Allah decidió castigarles, porque Allah es quien mejor desbarata los planes de sus enemigos. Y cuando se les recitan nuestros preceptos, dicen, quienes desmienten al mensajero, por cierto, que oímos, y si quisiéramos, podríamos decir palabras similares, pues estas no son más que fábulas de nuestros ancestros. Y dicen, oh Señor nuestro, si esto que transmite Mohammed es la verdad, que dimana de ti, haz llover sobre nosotros piedras del cielo, o azótanos con un castigo doloroso. Pero Allah nunca les castigaría estando tú, oh Mohammed, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. Pero cuando tú, oh Mohammed, y los creyentes emigraron, Allah les castigó en Badr, pues ellos impedían el ingreso a la mezquita sagrada, y saber que los allegados a Allah no son los idólatras, sino los piadosos, pero la mayoría de ellos lo ignoran. Y su oración en la casa sagrada de la Meca no era más que sirvidos y aplausos. Sufrid, oh idólatras, el castigo por vuestra incredulidad. Los incrédulos contribuyen con su dinero para apartar a los hombres del sendero de Allah, pero luego se lamentarán y finalmente serán vencidos. Ciertamente los incrédulos serán congregados en el infierno. Allah quiere que se evidencie el incrédulo del creyente y él reunirá a los perversos unos con otros y los arrojará al infierno. Estos serán los perdedores. Diles a los incrédulos oh Mohammed que si desisten y abrazan el Islam les será perdonado cuanto cometieron en el pasado pero si persisten en la incredulidad tendrán el mismo destino de los pueblos que les precedieron y combatidlos hasta que cese la sedición de la idolatría y sea la religión de Alá la que prevalezca y si desisten de la incredulidad o aceptan pagar un impuesto para vivir bajo la protección del Estado Islámico conservando su religión pues Alá bien ve lo que hacen y les juzgará acorde a ello y si se niegan y prefieren seguir combatiendo sabed que Alá es vuestro protector que excelente protector y que excelente defensor consúltenos en la página www.islaminispanish.org comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales que la paz de Dios sea con ustedes que la paz